Pues muy buenos humos, esta bandita de la de YouTube y esta bandita de la Grifolandia 420 ¿Qué achilo? ¿Me veo muy malandro? ¿Qué pedo? ¿Dónde me quieren levantar? Jajos de su puta madre Los tienen pichos amelantrados aquí en el KTP Ahora tengo que venirme caminando porque los taxis tienen miedo del señor Jardotes ¿De mí? Pues de mí no, de la pichos humanidad ¿De qué cari ustedes culeros? ¿No? Miren yo tengo que pagar los patos, yo tengo que pagar los pinches platos rotos por su pinche culpa cabronera Jajajaja ¿De mames güey? Tengo que caminar güey Dos putas colonias güey Y para eso nomás es para agarrar el metro güey ¿No? Pues ya ni pedo Por más que les hago la parada a los taxis Pues no me levantan Ahora por eso vengo a media calle, chiquen a su madre puto ¿No? Se la la vean ¿No? Ah güey Que malos güey Pichos taxitas Putos A mí ya me robaron uno güey Tienen razón güey ¿No? Pero pues no mames güey ¿A poco si me dio muy placoso? Jaja ¿Sí güey? No mames Pues voy con rumbo bandita A recoger las famosas y dichosas camisas del señor Jardotes Por fin porque ustedes lo pidieron bandita Las famosas camisas de Grifolandia 420 De Jairo Cortés Entonces esta güey con rumbo para allá Ahora pues ahorita que agarra el pinche metro Me voy a cagar si alguien me reconoce güey Si alguien me reconoce en el pinche metro y me dice Jairo Cortés me voy a cagar güey Voy a ir hasta la quinta verga güey ¿No? Entonces pues Pues a ver Pues esto es Jairo Cortés güey No pude agarrar un taxi en el KTP güey No mames Se pasan de verga